Y ahorita viene el PRI de magnánimo haciéndonos un favor a los campechanos. Pero ¿quién les cree? Ni ustedes mismos le creen con esas estrategias electoreras. Estamos en proceso electoral y obviamente no les conviene, y sobre todo cuando aquí hay un aspirante que quiere brincarle aquí tantito y dice, no, no, ahorita nada de impuestos, porque no nos conviene incrementar nada. En donde ningún municipio va a aumentar sus tablas de zonificación catastral y mucho menos va a establecer mayores tasas para el impuesto previo. Sí quisiera decirle a mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que pareciera que no tienen memoria y algunas veces también que no tienen vergüenza. Aquí en Campeche tenemos un ejemplo de ello. Aquí con los amigos volqueteros la deuda que se les tiene es del 2009, una administración panista. Creo que diputado, primero hay que capacitarse de hablar, de lo que uno sube a hablar. Y referente a lo que hablas aquí de los amigos volqueteros, te quiero recordar que en el 2008 la basura se recogía con volquetas. ¿Cierto o no es cierto amigos? Porque dejaron sin recolectores, sin recolectores, dejaron sin recolectores este municipio. Aplicar a la frase popular, debo, no tengo, pago, no niego, resulta para quien encabeza una administración municipal una muestra de irresponsabilidad y nula sensibilidad social.